Ofertas públicas iniciales recientes o que están en la mira en 2022. Este video te interesa si tú vas comenzando o quieres comenzar en el mundo de bolsa de valores o ya eres uno de los más de 2 millones de inversionistas que hay en el país que ya tienen un contrato en una casa de bolsa, llámese GBM, Bursanet, Cuspid o cualquiera de las 35 casas de bolsa que hay. La realidad es que hoy tenemos acceso a muchísimas empresas. Desde tu casa de bolsa nacional puedes comprar una empresa que esté listada en la bolsa de Estados Unidos, Nasdaq o de Nueva York o de Canadá, de Suiza, de Reino Unido, de muchos países y el listado la verdad es bastante amplio. Este listado es bastante útil ya que uno sin necesidad de tener un contrato en una casa de bolsa puede validar si una empresa en la que quiere invertir está disponible para el público inversionista, es decir, puedes comprar sus acciones. Solo tienes que entrar a la página de la bolsa, irte a esta sección de empresas listadas y ahí vamos a tener un buscador donde deberás de poner empresas global, el tipo de mercado en acciones y le das en buscar y con eso vas a tener el listado de empresas que están disponibles a través del sistema internacional de cotizaciones. Yo quiero que veamos algunas empresas que de forma reciente en el último año pusieron disponibles sus acciones al gran público inversionista, es decir, cualquiera que tenga un contrato en una casa de bolsa va a poder comprar estas empresas. Déjeme advertirte desde el principio que vas a ver algunos nombres que todavía no están disponibles en México porque si bien ya salieron al público inversionista, ya los puede comprar un inversionista en su país de origen, pero aquí hay una regla de que debemos de esperar al menos tres meses desde que su empresa se hizo pública en aquel país para que ya la podamos adquirir aquí en México. Y no solamente es esperar esos tres meses y ya aparece disponible. Además, una casa de bolsa debe de solicitar el trámite para que esa empresa también esté listada aquí en México. La buena noticia es que una vez que ya alguien la solicita y se lista, va a estar disponible en todas las casas de bolsa, es decir, independiente de donde tengas tu contrato, vas a tener a la mano las mismas acciones internacionales. Aunque bueno, también en otro video del canal ya te enseñé la opción de GBM Global, donde ahí nos podemos adelantar y ahí sí podemos tener acceso a algunas acciones que aún no están dadas de alta de forma tradicional, sino a través de esta modalidad de trading global. Y bueno, para hacerlo, aquí te dejo el video que deberías de buscar. Está en el canal y es este que se llama Fracciones de acciones que subí así como un mes. Pero bueno, vamos a ponernos concretos. ¿Por qué invertir en este tipo de empresas? ¿Cuál es la finalidad de que te estén invitando a ti y a todo el público en general, la accionista, inversionista a participar? Bueno, para captar recursos. Lo hacen a través de un proceso llamado Oferta Pública Inicial, OPI por sus siglas. También lo vamos a ver muchas veces en inglés, IPO, Initial Public Offering. Y es un proceso complejo, pero de forma resumida, la empresa está dividida en acciones. Cierto número de acciones lo ponen disponible para que el público pueda invertir. Si alguien decide participar en este proceso, esos recursos se inyectan directamente a la empresa para su crecimiento, sus proyectos. Debe haber una necesidad que requieren financiamiento. Y aunque el proceso ya una vez que está listado en bolsa para nosotros es bastante fácil, tal cual hay que meternos a nuestro sistema de casa de bolsa, seleccionar la acción, qué precio queremos comprar y cuántos títulos. Como estás viendo este reporte de PwC, el proceso es bastante tardado de varios meses. En la planeación es de 12 a 18 meses y ya en la ejecución otros 6 a 9 meses para este proceso de lanzarse a bolsa. Y una pregunta que a mí me parece muy interesante es responder. ¿Hay muchas empresas que hagan este proceso y que nos estén invitando a nosotros a ser accionistas, a ser inversionistas o es algo súper extraño? Bueno, vamos a verlo con números. ¿Cuántas empresas el año pasado decidieron hacer este proceso para invitar al público inversionista? Piense en este reporte de la firma Ernst & Young de la cantidad de ofertas públicas iniciales que se hicieron en 2021 y 2020. Aquí estamos viendo las principales bolsas de valores y cuántas se listaron en cada una. En Nasdaq 308 el año pasado, en Shanghai 243. Y ahí viene el listado para un total de 2,388 solamente en estas bolsas en 2021 y 1,452 en 2020. Como te puedes dar cuenta, hay muchísimas oportunidades que constantemente están saliendo a bolsa. Si tú tienes ganas de poner un negocio pero no sabes cuál, bueno, también aquí puedes ser socio de algún negocio que ya lleva algo de recorrido. Y bueno, también te voy a dar unos tips de elementos que hay que fijarnos para participar. Bueno, vamos a pasar a ver algunos nombres de empresas populares muy conocidas por muchos que salieron a bolsa y hoy podemos ser inversionistas. ¿Ofertas públicas iniciales recientes y qué empresas están en la mira para el 2022? Vamos a comenzar con el listado. Estas empresas no están seleccionadas por algún motivo en especial de rentabilidad, de potencial. Más bien quiero que veas algunos nombres. Veas que son empresas que puedes usar algunas de ellas en el día a día. Y bueno, vamos a ver el listado. Para iniciar nuestro listado con algunos ejemplos, aquí tenemos varios nombres. Bumble, Copank, Roblox, Coinbase, The Original Outly, Sofi, Didi. Y bueno, algunos nombres pueden ser familiares para ti, algunos no. Por ejemplo, Sofi o Sofa está orientado al sector financiero. The Original Outly al sector de alimentos, orgánicos. Coinbase es una plataforma para intercambiar criptomonedas. Roblox, un portal de videojuegos. Y bueno, esos son solo unos nombres porque el listado es muy grande. Y aquí vemos otros nombres que también dieron mucho de qué hablar en su momento, como Robinhood, Toast, GitLab, Nu, Rivian. Y bueno, podríamos revisar muchísimos nombres de las más de 2,000 que salió a una bolsa. Pero bueno, me pareció interesante mejor compartirte este diagrama de Price de PwC, que nos dice en cuáles sectores hubo más lanzamientos. Podemos ver que en el sector tecnológico, sector consumo, industrial y salud, fueron los sectores donde hubo más empresas que salieron a bolsa. Pero creo que la pregunta interesante aquí es en qué nos fijamos, qué documento, qué debo de revisar cuando una empresa anuncia que va a salir a bolsa, qué debo de fijarme antes de invertir. Y como te decía, ahora que ya tenemos acceso también a los lanzamientos a través del trading global, en qué me debo de fijar. Bueno, te voy a enseñar un documento donde viene toda la información o bueno, mucha información. Está muy completo de cada una de las empresas que deciden salir a bolsa. Pero antes, si tú no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas porque todas las semanas hay videos financieros que estoy seguro que te van a servir en algún momento en la vida. Te quiero enseñar esta página que estás viendo en pantalla que se llama Edgar. Así la puedes buscar en Google Edgar Company Feelings o Edgar Stock y te va a salir esta página. Y aquí vamos a poner el nombre de una empresa. Yo había aquí ya prellenado NU, que es una de las que vimos que salió el año pasado. Esta compañía de tarjetas y vamos a buscar información. Te va a aparecer este buscador con muchos documentos, pero el que tú tienes que buscar es este. El prospecto, prospectus. Que también lo puedes intentar googlear directamente sin la necesidad de meterte a este buscador. Y muchas veces sale. Vas a agregar la palabra prospectus y luego IPO y el nombre de la empresa que estés buscando. Y ahí vas a encontrar un documento muy completo donde vamos a ver muchísima información, tanto de producto, del mercado, información financiera. De hecho, es un documento tan extenso que tiene muchísima información, que tiene aquí una tabla de contenidos. Normalmente vas a encontrar en las primeras páginas, que es un índice donde vamos a ver la información específica que estemos buscando. Tenemos información de riesgos, información de cómo van a usar los recursos, de la capitalización, del negocio, información del negocio desde el punto de vista directivo. Cuánto ganan los principales funcionarios. Hay muchísima información. Bueno, es un documento que vale muchísimo la pena desde enterarnos para qué van a usar los recursos. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, en este caso que estábamos viendo de la empresa NU de tarjetas, aquí nos ponen aproximado cuánto creen que van a levantar dos mil novecientos cuarenta y siete millones de dólares. Cuál es el objetivo para tener mayor capitalización y mayor flexibilidad financiera? Y bueno, y aquí nos cuentan a un poco más de detalle que es para temas corporativos en general, como capital de trabajo, para sus gastos operativos, gastos de capital, hacer algunas inversiones en el negocio, en productos, en servicio o en tecnología. Y esa sección es bien importante porque te da una pista de para qué quiere usar el dinero. No es lo mismo, por ejemplo, para repagar alguna deuda que un plan de expansión, un plan de crecimiento. Aquí nos enteramos para qué quieren que haya nuevos inversionistas. Y ahí te vas a enterar de muchísima información, por ejemplo, el retorno de capital, ver los márgenes y los retornos de capital por país para ver cuáles son los países más rentables para esta empresa en cuestión. Aquí estamos viendo Brasil, México, Perú y Colombia, por ejemplo. Otro punto muy importante, vamos a poder ver desde ahí de ese documento sus resultados financieros, el estado de resultado, el balance general. Por ejemplo, aquí podemos ver parte de los estados financieros de esta empresa, las ventas, revenue, ver si año tras año han ido vendiendo más. Incluso en los años, aún cuando no era pública, todavía no estaba en bolsa, podemos ver algo de historia. Aquí está de forma anual, está en millones de dólares y aquí está de forma semestral. En qué están gastando los recursos, principalmente en gastos administrativos y gastos generales, algo de marketing. Aquí está toda la información, por ejemplo, ver si la empresa está operando bajo ganancias o bajo pérdidas. En estos últimos tres años, la empresa todavía estaba en números rojos, todavía no está en una situación de utilidad positiva. Y en general te invito a que veas estos reportes porque ahí van a poner muchísima información de los clientes, de los depósitos, muchísimos gráficos muy interesantes que a todo inversionista le pueden ser útiles. Si tú apenas estás comenzando, no te sientas abrumado con este tema, los números. Ya tengo otros videos del canal donde he explicado cómo interpretar los estados de resultado, las principales razones financieras y bueno, poco a poco vas a ir mejorando. Y aquí estamos viendo algunos otros nombres, por ejemplo, Impossible, de tema de alimentación vegana, Stripe, un procesador de pagos, Instacart, un super a domicilio, tema de redes sociales como Tron Media. También tenemos Discord, Reddit, que tuvieron mucha popularidad recientemente. Del sector financiero tenemos Chime y TPG. Entonces quiero que veas el panorama favorable que hoy hay para todo inversionista. Constantemente ya vimos los números, hay muchas nuevas empresas que llegan a salir a bolsa. Hoy una de dos, las más populares las esperamos para poderlas comprar en cualquier casa de bolsa a través del sistema internacional de cotizaciones. O como ya también vimos en otro video, la parte de GBM Global que nos da acceso de manera un poco más oportuna a más opciones. Y además, por si fuera poco, la información está disponible en ese prospecto que ya te enseñé cómo acceder a él. Bastante detallado, ahí vas a tener información para ver si la empresa te parece atractiva o no. En próximos videos veremos algunas técnicas intermedias y avanzadas de cómo analizar este tipo de oportunidades. Por lo tanto, te invito a suscribirte para que no te pierdas cada video financiero del canal. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada. Aquí te dejo algunos otros videos donde hemos aprendido a analizar y leer los estados financieros. Mucho éxito. Gracias. Gracias. Gracias.